Me tienes con los ojos colorados Lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me esperé, me esperé, me esperé Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dime lo que quieras Menos que ya te olvide Cuando no estás tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado No te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado No te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa Como te voy a ver yo a ti Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Marshmallow e Manoel Turizo com El Merengue Para animar esta é a tua sexta-feira Boa viagem Para ti que vais no carro Vira Cidade FM Estás comigo, Catarina Silva Estás tu muito bem Daqui a pouco chega Lorna Johnny com Plutónio Com a música Ulalala Estás também Ernie Granda para ouvir É eficaz desse lado Mas claro É só se quiseres E boas-feiras Para que a tua viagem Seja quase A caminho do fim de semana Não é que ele está mesmo Mesmo aí à porta Agora segues viagem O sonho fantástico Richie Campbell Com esta Love Again Com a música Com a música Com a música Com a música